Julio, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro Poolex Tip. Yo soy Alan Kim y hoy veremos nuestro AK Total Interior Cleaner. Acompáñame a ver el procedimiento. ¿Qué es el AK Tick? Es un producto ideal para mantenimiento del interior. Limpio y protege, piel, vinil y plásticos. Ideal también para pantallas táctiles. Deja un acabado patinado y suave. ¿Cómo se usa el producto AK Tick? Ocupamos una microfibra y el producto. Rosaremos el producto en la microfibra. Y primero limpiaremos el tablero. Aparte de limpiar, va a proteger la superficie. Evitando que se le pegue el polvo y va a dejar un acabado patinado. Como vimos, usar el AK Tick es muy fácil y tiene muchos beneficios. Como el antiestático y producción ultravioleta. Recuerda que limpia y protege. Vamos a seguir limpiando el interior de este Vemolo. No hay nada, no hay nada. I'll have any no synagogue. ¿Qué es el力 a la własidad? Yo soy un deslito. Lo con bootipo. Lo congadero es un instrumento. Lo congadero es un buen poder. Lo congadero es un nuevo animal. Lo congadero es un tratamiento. Comoiptos. Lo congadero es un avión. Lo congadero es un talento y faizote. Gracias.